¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? Si, hoy no hay mate, hoy hay monster, pues la verdad necesito levantar un poco. Primer día de la cuarentena y la verdad hay que conservar la calma. ¿Qué querés que te diga? Encontré una milanesa en el freezer. ¡Tocás a milanesa y te corto los dedos, Gladys! ¡Te corto los dedos! Espérate que la cague y te convido un pedazo. ¡Ah, dale vos tocala! ¡Vos tocala nada más! Te voy a matar mientras dormís, te voy a matar. Jairo hace algo. No lo metas a él en el asunto, Jairo. Sos la única persona en la que puedo confiar, ¿sí? Ahora en algo estamos de acuerdo tanto yo como la gente que mira este canal, ¿no? Nosotros nos criamos atrás de una pantalla jugando a los jueguitos. Esto lo vamos a pasar como nada. Hay gente que está muy asustada, ¿no es cierto? Hay gente que está muy preocupada con todo esto. El otro día a mí me tocó laburar, como a mucha gente supongo que también le habrá tocado. Y yendo al supermercado me encuentro con que no había más alcohol en gel. Tuve que hacer esos tutoriales que yo por ahora tengo manos, pero vamos a ver que pasan tres días. Voy a tratar de documentarlo. Y me encuentro con que no solo no había alcohol en gel, sino que estaba por lo menos el doble. ¿Cómo puede ser? Y yo digo, ¿no se supone que estas cosas tendrían que estar más barato? ¡Mía palo! ¡Más raro! Pero aprovechemos la pandemia para hacer negocio, muchacho. Pero bueno, no sé, gente rara. Gente rara que hay en todos lados y podemos aprovechar para tomarnos un respiro, ¿no es cierto? Yo ahora te hago una pregunta. ¿Cuál es tu habilidad más inútil? La mía es atraer gente rara, ¿no? Explicate, porque vos sos gente rara, ¿no es cierto? Claro, yo soy gente rara al punto de que todos los días me miro al espejo y mi reflejo me dice... ¿Cómo te puede gustar la Cunnington? Tal cual. Entonces, ¿qué gente rara para vos? En la vida yo he conocido muchas personas de diferentes mundos y eso te da muchísimas anécdotas que... Vamos a aprovechar este lugar para contarla. Cuando yo era adolescente, más o menos tenía 14 años, tenía un compañero en el colegio. Un compañero que era una masa, amigo. Todo re fanático de Star Wars, del anime. Era el único chabón con el que hablaba. Pero el flaco en toda conversación tenía un tema de recurrencia. Algo que el chabón disfrutaba, que no podía estar sin hablar. De su tío. ¿Qué tiene de especial que te hable del tío? El tío era más o menos como que Chuck Norris y Lara Croft hayan tenido un bebé. Y ese bebé lo haya amamantado Marta Minujín. El chabón era perfecto. Hacía de todo. Y me contaba cada historia, amigo. Pero no la historia de... Mi tío se hizo luritor con una tarde. No, no. Historia del tipo... Mi tío se comió una palometa viva. No, no puedes. El chabón me contaba historias como que no solo que se disputaba el trono con un montón de argentinos de haber inventado la mayonesa y los sanguchitos de miga. El tipo había inventado a Alejo y Valentina y el loco le había robado la idea. Pero vos sos loco, viste. Y no solo le había pasado con Alejo y Valentina, porque también al chabón le había pasado con Boba Fett de Star Wars. O sea, no solo que vivió en la época del loco. El chabón había vivido 30 años atrás. Había viajado en el tiempo, supongo. Había inventado a Boba Fett y parece que George Lucas le había copado tanto la idea que le robó el bosquejo. De alguna manera el chabón había quedado tan resentido de la vida que en un momento iba caminando por la calle y se cruzó con Locomotora Castro. Se agarraron a las piñas en una pelea... ¡Espectacular! ...donde el tío de este chabón lo recagó a palo. A Locomotora Castro... Me pegó acá. Al otro día me levanté, pero tenía el ojo inflamado. De alguna manera él se enojaba cuando nosotros no le creíamos. Y perdoname, amigo, pero suena medio raro. De alguna manera me suena medio raro de que tu tío sea domador de serpientes. Pero nosotros le dejábamos contar ese tipo de historias. La verdad que nos entretenía. Con el tiempo la vida te lleva a otros lugares, ¿no? Hay gente con la que te dejas de ver, hay gente con la que te empezás a ver otra vez. Y en un momento yo me pongo a estudiar una carrera. Ahí conozco un montón de gente que por ahí compartía mambos míos. Gente que no, gente que me habré llevado como el culo. Gente con la que me habré llevado 10 puntos. Y en esto conozco un chabón que la verdad le costaba mucho integrarse. Le costaba mucho juntarse con la gente. Y vos sabés que a mí no me gusta mucho eso. Entonces me empiezo a juntar con el chabón. Empiezo a dar charla con el chabón. Habremos tenido charlas hermosas sobre Transformers. Sobre cosas muy copadas que hoy día quizás no te habla mucha gente. No hay nada que me guste más, amigo, que una charla nostálgica. De alguna manera le empiezo a ayudar con algunas materias que le complicaban la vida. Como filosofía. Y le paso mi WhatsApp. Y ahí todo lo más bien, ¿viste? Empezamos a charlar de cualquier cosa. Salía Rick and Morty y hablábamos de Rick and Morty. Salía una película de Marvel. Hablábamos de eso. Hablábamos un cachito de la facultad. Un copado, la verdad. Pero había una cosa que el chabón no entendía. Y acá yo no sé si hacer un diagrama porque creo que todos lo tenemos más que claro. Pero me pasa con mucha gente que no. Cuando vos mandás un WhatsApp, ese WhatsApp llega. La persona lo lee y en base a eso responde. Muchas veces si esa persona no responde puede significar dos cosas. La persona está ocupada o el mensaje no llega. En este caso pasaban las dos cosas. Pero él no lo entendía. Y me ha llegado a pasar el celular un spam, amigo. De repente me encontraba con 15, no te jodo, 15 mensajes del chabón preguntando. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Podemos hablar? ¿Tenés un ratito para hablar de la nueva de Marvel? ¿Qué coño te pasa? Y esto día por medio hasta que fue más o menos todos los días. A ver, no es algo que me cague el día, ¿viste? Yo en tantos intentos le explico al chabón. Amigo, mirá, el WhatsApp funciona así. En este video voy a explicar cómo se utiliza WhatsApp. Procomán me faltó hacer un PowerPoint para explicar el funcionamiento. De alguna manera él no lo comprendía este asunto y cuando me mandaba un mensaje decía En lo que te llega ese mensaje que te acabo de mandar, te comento otra cosa. Claro, él suponía que ese segundo mensaje me iba a llegar antes que el primero. Pero amigo, esto no es una encomienda, esto es WhatsApp. Estás muy lejos de casa, muñeco. Esto se hizo muy cotidiano, yo a veces contestaba, a veces no podía y no contestaba. También depende mucho del humor que tiene esa persona, ¿no? Por ahí yo me estaba peleando con Gladys y me mandaba un mensaje. En un momento yo tuve que cambiar el número de teléfono, no por el chabón, lo tuve que cambiar por otra cuestión y el celular quedó aparte. Ese celular quedó designado a una tarea secundaria, ¿viste? Hay muchos juegos que te piden una verificación de dos pasos y para eso necesitaba dejarte una mierda en el celular. Y como yo estoy condenado a tener celulares que son una reverenda poronga, dejé esa aplicación designada a ese celular. La cuestión que parece un maleficio de cómo cada vez que agarras el celular, poco tiempo, unos 5 minutos, me llega un mensaje. ¿Vos dirás, es un mensaje viejo que te está llegando ahora? No, no, es un mensaje reciente. Es un mensaje de ese momento. Ponele que salió Endgame la semana pasada. Ponele que salió, viste Endgame. Y en un momento la cosa se pone re picante, porque agarro el celular para viciar un ratito, lo dejo ahí, el celular prendido, y el celular empieza a sonar, amigo. Te juro, llamado por teléfono del loco. ¿Qué te pareció, Capitana Marvel? Y bueno, no atendí. Y hasta el día de hoy, bueno, sigue ahí. Al ritmo no estoy jugando, así que el celular está ahí. Cuestión que el tiempo pasa, pero yo no dejaba de tener un imán para gente extraña, ¿no? Porque es así, la regla básica. Una persona es rara, tiene un imán para gente rara. Pero la cuestión es que en un momento empiezo a hacer un curso. Y tenemos un profesor recopado, parecido a Leo Mattioli, vamos a llamarle Leo Mattioli. Y Leo Mattioli, una masa, un tipo, ¿viste esos tipos que hacen unos chistes que son una cagada? Pero que te son re simpático igual. Bueno, el tipo era así. Y en ese momento conozco al sujeto de esta anécdota. Me siento al lado, por azares del destino. Y justo enfrente, tenemos al profesor. Nos está explicando, ¿no? Imaginate una mesa corte profesor particular en marzo, llenísimo, ¿viste? El tipo nos empezó a explicar algo mediante un diagrama y le pinta la sed resarpada. Y pide que le traigan un vaso de agua. Le traen el vaso de agua y cuando la agarra sin querer, a él mismo se le vuelca arriba del dibujo un poquito. Y hace el chiste al pibe este que estaba sentado al lado mío. Eh, ¿cómo me vas a volcar el agua? La cuestión es que la cosa sigue, la clase sigue lo más normal. Cuando de repente el tipo va a llevarse un vaso de agua a la boca. Y dice al mismo pibe que te estoy diciendo. Che, no escupiste el vaso de agua, ¿no es cierto? Y la cuestión es que algo se quebró en este chabón. Esa misma tarde, llega al grupo de WhatsApp una versión del chabón maligna. Completamente endemoniada, poseído por todos los espíritus del averno. Diciendo, ¿cómo vas a decir, pedazo de marmota, que yo te tiré el agua arriba del dibujo? ¿Qué te pensas que soy? ¿Cómo vas a decir que yo te escupí al agua, maleducado? Le dicen, todo con emojis enojados, pero pa, 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 pa. ¿Vos escroleabas esa conversación? Imaginate la intro de Star Wars toda con emojis enojados en vez de letras. A todo esto la gente trata de razonar con el chabón. A ver, yo entiendo que las personas tienen un umbral de tolerancia diferente, ¿no? Algunas no toleran las bromas como otras. Pero ya que te chicanen en un grupo diciéndote, vos sos un hijo de puta, me parece que acá hay algo mal. La cuestión es que todos tratan de calmarlo al chabón. Todos tratan de tranquilizarlo, pero el chabón estaba hecho una furia. No iba a parar hasta que Leo Matteoli dé la cara. Y el chabón, ni tarde ni temprano, llegó. Pidiendo disculpas por esos chistes que había hecho, tratando de calmar la situación. Pero el chabón seguía y seguía, seguía. Yo no me tengo por qué bancar que ningún hijo de puta haga esos chistes en base a mí. Pasa que vos me viste débil. Vos me viste débil y te aprovechaste. Pero las apariencias engañan. Las cuestiones que se empieza a picar todo acá. Todos tratan de calmarlo al chabón. Todos tratan de tirar paño de agua fría. Pero esto era un volcán a punto de explotar. Una piba salta y dice, amigo, mirá. O sea, yo entiendo si te pudo haber ofendido toda esta cuestión. No es necesario putear. No es necesario llegar a esa instancia. Yo dudo que te lo haya hecho con una intención de ofenderte. Él trata de romper el hielo. Cosa que estamos de acuerdo todos. Menos él que salta con un comentario. El día que vengas acá y te manosee el chabón. Vamos a ver si seguís sosteniendo las mismas palabras. Y acá se picó todo. Se picó todo. Se fue todo a la mierda. Todo lo que eran paños fríos para calmarlo al chabón. Terminó siendo, pero, una tormenta de puteadas. Empezaron a pelear todos contra todos. Todos saltando por diferentes bandos. Todo terminó re picante con el chabón. Y el chabón parecía no darse cuenta de toda esta situación. No parecía haberse dado cuenta de todo lo que había pasado. Después de eso, cada comentario que hacía el chabón. Había un grupo de gente que estaba ahí, agazapado. Esperando para saltar a cualquier cosa que diga el chabón para bardearlo. Viste más o menos como cuando Logan Paul suma un video. Imaginate algo como eso, pero a menor escala. La verdad, no sé qué será de la vida de esta gente. Yo por lo pronto te deseo lo mejor. Espero que esta temporada te sea lo más leve posible. Usá mucho alcohol en gel. Te mando un abrazo enorme. Y ya sabés, te dejo el Instagram. Pegale una compartida. Pegale la lesiada. Y nos estamos viendo en otro video. Nos vemos, amigo. Se viene un video más seguido porque estoy acá en casa. No tengo otra cosa que hacer. Buena suerte, chavos. Buenas. ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videatos que te tengo acá, Lince Linceza. Y de paso, pegate una suscribida, princesa. Te dejo el Insta de este boludo. Y avísale a la tía que, yo, la tía Gladys les manda saludos.